¡Hey! ¿Cómo están, gente? Espero que lo estén pasando de lo mejor el día de hoy, amigos. Como pueden ver, estamos jugando con la Geisha. Creo que es el cazador que nunca he traído al canal. Solamente una vez creo que lo traje, no me acuerdo muy bien. Y desde esa vez ya no lo he tocado nunca más. No sé cómo rayos se va a ocupar. Ok, aquí hay alguien. Ok, aquí hay alguien. ¡Hola, Virgo! Están los 3, chinguen a su madre, güey. Chinguen a su Mauser, güey. Chinguen a su Mauser. Pues vamos a ir por el Embalmer, güey. Vamos a ir por el Embalmer, bebé. Aguanta, aguanta, aguanta. Que es que no lo sé usar, chat. No lo sé usar, chat. No lo sé usar. No lo sé usar. No, parece que no te la llevas. No te la llevas, mierda. Aguanta, que no sé cómo usarlo, chat. ¡Ah, hijo de puta! ¡No mames, chat! ¡Chad, aguanta, 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 aguanta! ¿No? Pues parece que no se la lleva. ¡No mierda, güey! A ver, aguanta. Es que cuesta, güey. No sé jugar con ella, sinceramente. No sé. ¿What the fuck? ¿El Embalmer está super lagueado? Güey, es mi puta imaginación, güey. Es mi imaginación, güey. El Embalmer está super lager. ¡Ah, hijo de puta, güey! Me cerró a ver acá, güey. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, chat. Está bien, está bien esto. No sé para qué lo haces. Estás más a tus barfaros, papi. A ver, a ver. ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, a ver qué pinches lagazos! ¡Me está metiendo la verga esto! ¡Tremendos lagazos! ¡Me está metiendo esto, güey! Pero lagazísimos, chamo. A ver, chamo. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Que el puto lag ya no me está ayudando en mí, madres. Ya lo perdí, güey. Ya lo perdí, mantequilla. Mantequilla. Es fucking neta, mantequilla. Pero tu puta madre, aquí está. No mames, neta. What the fuck, bro. ¡Aguanta, güey! Es que no lo sé ocupar, chat. Sinceramente, no lo sé ocupar para nada. Y no sé cómo, verga, está esto, güey. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Es que estoy... No mames, me estás tuneando machín, güey. ¡Virga, virga, virga, virga! Luego se nota, pues, de que no sé jugarlo, chat. Luego se nota, luego se siente... Se siente la tensión de que no sé jugarlo. Tres máquinas. ¡Fuck, güey! No sé cómo, verga, se puede ocupar esto, güey. No sé cómo, verga, se ocupa esto, güey. ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! A ver, hijo de tu puta madre, vas a brincar o qué pedo. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, verga! Ok, aquí está la maldita shaman. Aquí está la maldita shaman. ¿Te la llevas? ¡Por fin, hijo de puta, güey! ¡Por fin, fuck, güey! ¡Por fin! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No mames, güey! Es que al chile sí no se ocupa la geisha, güey. No se ocupa la geisha, sinceramente. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, vamos a tratar de tirarle a esta pendeja. Está bien. ¿Te la llevas? ¡Buenísima! ¡Uff! ¡Uff, uff! Está bien, ya con esto ya está bien. Está muy bien. ¿Te la llevas? ¿No? No te la llevas, hijo de puta, güey. ¡Hijo de puta, güey! El embalmer se está de jugar más ching, güey. El embalmer se está de jugar más ching. No, pues vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo, amigos, porque si no, nunca vamos a poder ganar. Como estaban viendo, güey, me tragué un chingo de palets, güey. Me tragué de amadres de palets, güey. Creo que hubiera agarrado al patroller, sinceramente. No sé cómo ocuparlo aquí, sinceramente, amigos. No sé cómo rayos jugar aquí. No sé, pero no sé lo que se dice, no sé, güey. A ver, a ver, a ver. El tinnitus no me marca. No me marca el tinnitus. No me marca el tinnitus. Está bien, está bien, bros. Está bien. Güey, cuesta un huevo y medio, güey. Usar a la geisha. Pues parece que algunos... Aquí, 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 aquí. Aquí, alguien, aquí, alguien. Se veía que aquí había alguien. ¿Te la llevas? ¿Te la llevas, perrita cachonda? Está bien, úsalo. ¿Te la llevas? Entra... ¡Pégale, cabrón! Ahí está, güey. What the fuck? Uf, amigos, dos máquinas. Creo que el embalmer sí se había a jugar, güey. Puta embalmer. Pinche embalmer asqueroso. Está bien, amigos, ya, por lo menos... Por lo menos con que quede en empate, amigos, güey. Me tragué de amadres de palitos, güey. What the fuck? Aún no entiendo esto muy bien, compañeros. Ah, mierda. Creo que lo... ¿Me lo tengo que dejar presionado? Creo que sí, creo que no. No lo sé. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, mierda, hijos de su puta madre. Se pasan de verga, güey. Ahí voy. ¡Ahí voy! Se las va a cargar la verga, ahora sí, güey. Ahora sí, hijo de tu puta madre. ¡Chamo, órale! Pinche chamo. Te va a cargar la verga a ti, pinche chamo. ¡Órale! Vale, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Te va a cargar el pinche payaso embalmer. Tú eres la que estaba cagando el trozo. Tú eres la que estaba cagando el trozo. No, mames, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué. Hijo de puta, güey. Pinche embalmer asqueroso, güey. Se pasa de lanza, la neta. Se pasa de puta rasca. Brinca. Brinca. No, este güey no brinca, este güey no brinca. ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Por fin! ¡Por fin, maldito embalmer! ¡Maldito embalmer asqueroso, güey! Te voy a hacer focus hasta la muerte, perro, maldito. ¡Te voy a matar, güey! Tú vas a ser mi segunda víctima, güey. El embalmer creo que sabe jugar bastante, güey. Es lo que estoy viendo, amigos. Es lo que estoy viendo. Y sí, eh. Parece que sí sabe jugar bastante. Vamos a ir rápidamente para allá. Rápidamente para allá. Empezamos muy mal al principio, amigos. Muy, pero muy mal. Pero creo que sí se puede lograr, amigos. Creo que sí se puede lograr. A ver, que salgas, hijo de tu puta madre. ¡Sal, perro, maldito! Te vas a caer otra vez. Te va a cargar la verga, chamo. Güey, ¿por qué? No me hagan caso en eso. No me hagan caso en eso. ¿Dónde se fue, güey? ¿Dónde se fue? Se fue por acá. Se fue por acá. Se fue por acá. Aquí estás. ¡Órale, pinche puto! ¡Órale! Muchos huevos, ¿no? Muchos huevos. ¡Órale! Pues ya te va a cargar la verga, papi. Te va a cargar el pinche payaso. Güey, cuesta... Bueno, pues... A mí sí me cuesta usar a la geisha, amigos. A mí sí me cuesta usar bastante a la geisha. No sé por qué. Pero bueno, ya, por fin. ¡Por fin! ¡Uf, uf, uf, amigos! ¡Uf! Pero bueno, a ver, a ver. ¿Dónde estará la gente? ¿Dónde estará? Ok, aquí se activó el tinnitus. Se activó el tinnitus. ¿Dónde estás, papi? ¿Dónde estás, papi? Creo que así se activó el tinnitus, ¿no, chat? Se supone... Quiero creer que sí se ha seguido. Aquí está, aquí estás. Aquí estás, hija de tu puta madre. Aquí estás. ¡Ah! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Uh! ¡Ahí voy! ¡Ah, no mames! Si le pegué a la silla. ¡Qué pendejo, mantequilla! ¡Qué fucking idiota, mantequilla! ¡Caes, papi! ¡No mames, güey! Carga el ataque más alto, maldito sea. A ver, a ver, a ver. No, pues no te la llevas, hijo de puta, güey. ¡Una máquina, chat! ¡Una maldita máquina! El embalmer ya está allí. ¡Fuck, güey! ¡Fuck! ¡Hijo de puta, güey! ¡Hijo de puta, hijo de fruta! ¡Ahora sí, güey! ¡Ahora sí te va a cargar la verga! ¡Ahora sí te va a cargar la verga! ¡Y tú lo sabes! ¡Ahora sí te va a cargar la verga! ¡Ahora sí te va a cargar la verga! ¡Ey, güey! ¡No! ¡Hala de pinche feo, bastardo! ¡Ahora sí, güey! ¡Ahora sí, güey! ¡Ya por fin, güey! Demasiado será la geisha. Demasiado, pero demasiado. A ver si aquí hay alguien abriendo la compuerta. Parece que no hay nadie por acá, chat. A ver, aquí no hay nadie. ¡No! ¡No, señor! Aquí no hay nadie. ¡Rápidamente por allá, chat! ¿No? ¿Aquí no hay nadie? ¿What the fuck? ¿En qué parte estarán, entonces? ¿En qué fucking parte estarán? Porque no me marca. No me marca. No me marca. ¿Ok? Tiramos esto. Aquí hay alguien por aquí, 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 alguien. Por aquí fucking hay alguien. Chequen bien, chequen bien. Creo que está por allá. Creo que sí, no. Se fue, eh. Se fue, se fue, se fue, se fue. No sé en qué parte se habrá ido, pero se fue, eh. Se fue, chat. Se fue. A ver, a ver, a ver. Por lo menos va a quedar en empate. Estoy feliz de eso. Como pueden ver, cuesta bastante, amigos. Pero bastante, bastante, bastante. Lo que se dice, bastante. Aquí no hay nadie, güey. No, aquí no hay nadie. ¡Vámonos! ¡Rapidísimo! ¡Oh, güey! Por lo menos, güey. Por lo menos empate, güey. Estoy súper feliz de eso. ¡Oh, güey! Me traje de amadres de palets, güey. Pero de amadres, de amadres. O ese embalmer se sabía jugar bastante. O yo soy el pinche meco que no sabe jugar. ¡Oh! ¿Qué pasaba ahí, chat? ¿Qué pasaba ahí? Pero aquí no hay nadie. ¿What the fuck? Sí, aquí hay alguien, aquí hay alguien, aquí hay alguien. Ah, pero ya está abierta, papi. Ya está abierta. Ya fucking está abierta. A ver, a ver, a ver si puedo hacer algo. No, aquí está, hijo de su puta madre. ¡Oh, güey! Papi, te la pelaste, pinche perrita, güey. Por quererme hacer burla, cabrona. Por quererme hacer burla, güey. Se la pellizcó, chat. Ganamos por meca, güey. Pinche doctora, güey. Eso te pasa por quererme hacer burla, güey. ¡Ja, ja! Ganamos de pura mamada, güey. ¡Uf, güey! Cuesta demasiado, amigos. Cuesta demasiado, demasiado. Pero bueno, ganamos, que es lo importante. Pues, vamos a otra partida a ver qué tal nos va. A ver si podemos ganar en esa. O nos van a dar puro pinche chilote. Segunda partida, amigos. En el mapa de Leo Memories. Este mapa realmente no es tanto para la geisha, creo yo. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Esta vez estamos usando al patroller. Así que vamos a ver qué tal nos va. Ya que estoy todo meco, aquí hay alguien. ¿Quién es? ¿What the fuck con la maldita Pristez? ¿What the fuck? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos al patroller, amigos. Así que se la va a pellizcar en algún momento. Ok, se la llevó. Muy buena, muy buena, muy buena, chat. Muy buena. Qué pendeja, manche. Pinche Pristez, güey. Toda pendeja. Toda pinche me corra. Ahí voy. Ah, hijo de puta, se fue. Mierda. Mierda, mierda, chat. Mierda, mierda. Corre, 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 corre. Corre que se va, eh. Corre que se va, corre. Corre que se va, ok, va. Sigamos las pistas de Blue. Sigamos las pistas de Blue. Wow, what the fuck con los lagazos, güey. What the fuck con los lagazos. Si vemos que ya no lo podemos atrapar, usamos rápidamente. Ah, ahí está. Puff. Ah, mierda. Deja de perra, se fue, güey. Guys, entra y hace una. Buenísima. Buenísima, chat. Buenísima. Vamos a ocupar esto. Y vamos a darle en su mouse a este cabrón que está ahí. Vamos, 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 vamos. Muérdele, muérdele, perro, hijo de puta. What the fuck. Perro, hijo de puta, muérdele. What the fuck. Qué cagado, amigos, qué cagado. Pero bueno, está bien. Perdimos al perrito de una forma muy tonta, la verdad. Wait, what the fuck. What the fuck, bro. Ok. Rápido la sentamos. Muy bien, muy bien. Está bien, está bien, está bien. Por aquí está el hijo de puta madre. Pa. Ok. Desátala, desátala, papi. Desátala. Órale, vieja. No mames, se salvó de mamada, güey. Hija de su puta madre, se salvó de mamada, güey. Se salvó de mamada, güey. Se salvó de mamada, güey. Ah, güey, qué mamada, güey. Es que parece como que te confundes, papi. Parece como que te confundes en esto. Caes en tres, dos, uno. Pa. Buenísima. Está bien, está bien, está bien. Aún se puede lograr. Hay que chingarnos a la Priesters y ya que... A la Priesters. What the fuck. Hay que chingarnos a la Sacerdotisa. Porque es la que más va a castrar en este mapa. Así que una vez que nos chingamos a esta, vamos por el Prospector. El Prospector no está aquí, amigos. Ya se fue. No me lo marca. No, no me lo marca el Tiritus. A ver. Ok, por aquí deben de estar. Por aquí deben de estar. Ok, sí. Aquí está. What the fuck. What the fuck, bro. What the fuck. Oh, la mames, Dumpshack al puto. What the fuck con el Dumpshack, wey. What the fuck con el Dumpshack, papi. Tú caes, cabrón. Tú caes, hijo de puta. No, está bien, güey. Está bien, 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 bro. Está bien. Ya con esto nos chingamos a esta perrita. Muy bien, amigas. Muy, pero muy bien. ¿Qué cosa quieres tú? ¿Qué cosa quieres tú? Dale, sáquese de aquí, feo. Sáquese de aquí. Ahí voy. Te la pelaste, por cabrón, wey. Por querer chingar, wey. Por querer chingar. Parece que el embalmer era el que realmente sabía jugar, papis. Parece que sí era ese feo. Parece. Parece que sí era, papi. Parece que sí era. Ya lo sentamos al feo. Muy bien. Por el momento, no hay ningún superviviente cerca. Vamos a sentar a este papi por acá. Vamos rápido a sentarlo porque puede que chinguen la madre. Estuvo super perro el maldito Dumpshot que se le dio al maldito mercenario. Muy, pero muy perro, papis. Muy, pero muy perro. Aquí debe de haber alguien ya. ¿No? Por aquí deben de estar, wey. Por aquí deben de estar, wey. A mí no me la jueguen tanto que por aquí deben de estar, wey. Ah, pero tenemos esa madre para brincar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Pah! Te la llevas, pendejo. Te la llevas, viejo tonto. Está bien, wey. Está bien. Pues rompemos esto de acá. Está bien, wey. Que se la caben sus cajas. No me quejo, no me quejo, no me quejo. Pues no sé para dónde vas, papi. Pero yo sé dónde estás. Y te voy a encontrar. Caíste ahí, wey. Cerquita, papá. Cerquitita, papá. A ver, vamos a recoger al papi feo. Hay que recogerlo. Por aquí hay gente. Prospector. Wey, al Prospector le vale verga, wey. Sinceramente le vale verga al Prospector. Le vale verga al Prospector, wey. Le vale verga al pinche Prospector, wey. Que, pues, puede morir, wey. Puede morir todo pendejo, wey. Se atoró, wey. Se atoró el solo, wey. El pinche Meco. Todo Meco, todo Meco, todo Meco. Órale, viejo tonto. Está bien, wey. Está bien, wey. Ocupen su pinche Tide Turner, wey. Ocupenlo, ocúpenlo, papis. Ustedes ocúpenlo. Que se los va a cargar de todos modos el pinche payaso a todos. Ya ahorita ninguno tiene el Tide Turner. Así que está muy bien. Por aquí deben de estar. Creo que se fueron para la casa de adentro. A ver, por aquí deben de estar, papi. Por aquí deben de estar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay alguien, 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 aquí hay alguien. Te la llevas por pendeja, wey. Órale, brinca, brinca, pinche pendeja, brinca. Brinca, 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 brinca. Brinca, papi, brinca. Vas a valer verga con tus compañeritos. Hijo de puta, Prospector. Tú estás achicado, madre. ¡Purra! Quédese quieto, viejo. Quédese quieto, por favor, un rato. A ver, ¿quién está ahí? ¿Quién putas está ahí? ¡Ahí voy! Ahí va mi perrito cachondo. Muérdale, hijo de puta. Ahí está, buenísima. Buenísima, papi, buenísima. Ahora sí. ¡Ahí voy! ¡Pah! Toda tonta. Quédese quieto, un rato. Quédese quieto, un fucking rato. Ahí está. Agarramos a la Priestess. Y chupó faros. El Prospector, creo que lo van a poder levantar. No estoy seguro. A ver, vamos a ir rápidamente. ¡Puah! ¡Puah! Cargamos el ataque. ¡Puah! Dumbshock, cabrón. Wey, no mames. Los Dumbshock están a la hora del día. Muy bien, compañeritos. Muy, pero muy bien, eh. La Geisha está chingona, pero cuesta, eh. Cuesta usarla. Al principio, yo pensaba que iba a valer queso, sinceramente. Yo pensaba que iba a valer queso. What the fuck contigo, bro. What the fuck? What the fuck, shit, dude. Aguanta, aguanta, barra, 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 barra. Aguanta. What the fuck con el Prospector, wey. ¿Tiene un chingo de lag? ¿O soy yo? ¿Soy yo? ¿O tiene un chingo de lag, wey? What the fuck? A ver, cargamos esto. Tres, dos, uno. ¡Bah! Ah, algo de puta, wey. Se fue para allá. Mierda. Mierda de la buena, chaval. Mierda de la buena. El Prospector ya está a un soplido. Así que está bien, creo. Así que está bien. Creo que sí. Creo que sí. ¡Oh! Hola, virga. Atravesé paredes. Oye, pues está chingona, eh. Está chingona, está chingona, está chingona. ¿Dónde estás, prebé, Prospector? ¿Dónde estás, bebé? What the fuck con el lag del Prospector, wey. What the fuck, bro. What the fuck, bro. Ahí está. Buenísima. El Prospector ya chupó faros y queda la Dancer. Que no sé en qué parte estará, pero bueno. A ver. Ya, Prospector eliminado. Prospector eliminado. Que da la maldita Dancer. Que está por acá, wey. Por aquí se... Está el Tinnitus. Por aquí está, por aquí está, papi. Por aquí debe de estar. Por aquí debe de estar, por aquí debe de estar, por aquí debe de estar. Se habrá ido por acá, wey. Se habrá ido por acá. Creo, creo, creo que sí. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. No, eh. No la veo, no la veo nada, no la veo nada claro. No la veo nada claro, chat No la veo nada claro A ver, ocupamos esto No, aquí ya no hay nadie, aquí ya no hay nadie Baja, 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 baja Baja, chat Parece que se va a ir, güey Puede que sí se vaya De eso estoy seguro, pero bueno Ya por lo menos ganamos y esto está muy bien Ok, debe de estar por estos rumbos, güey Aquí está What the fuck What the fuck, chat, bro ¿Valiste verga? No sé qué andabas haciendo, sinceramente Pero bueno, ganamos, amigos Somos una verga Somos una verdolaga, chat Somos una pinche verdolaga Ya, buenísima, buenísima Chuparon faros Chuparon faros todos Así que nada más, amigos Espero que te haya gustado el video Ya sabes, puedes dejar tu like Suscribirte para más contenido Realmente, la geisha está chingona Está muy chingona Estas fueron mis partidas Después de mucho, mucho tiempo Que no ocupaba este cazador Y pues, comenten si estuve bien O no estuve bien Comentenme eso en los comentarios Nos vemos hasta la otra Soy Mantequilla Me despido Y como saben Bye Fui Sorte ¡Gracias!